Saludos amigos, nos encontramos aquí en la ciudad de Nueva York y estamos transmitiendo nuestro programa de The Times Square. Esta tarde me encuentro con un artista de género urbano, su nombre es Mr. Manuel Flo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mr. Manuel? Bien, gracias a Dios, agradecido por esta oportunidad y emocionado, muy feliz, muy contento de estar aquí en The Times Square, dándole esta exclusiva a toda esa gente que nos está apoyando en todos los países, pueblos, ciudades, colonias, barrios, de verdad. Es un orgullo para mí estar aquí y representando mi tierra, Catracha, Honduras. Feliz, contento. Así es, Mr. Manuel Flo es un artista, como dije anteriormente, de género urbano, se encuentra trabajando fuertemente en la música, estamos siguiendo desde sus inicios todo lo que él ha venido haciendo todos estos años con sus producciones. Él ya tiene su primer sencillo, actualmente se encuentra grabando ya su segundo sencillo. Cuéntame acerca de ese segundo sencillo que muy pronto va a salir al mercado. Sí, este es mi primer disco, se llama Flow 504 Music, está a la venta en 80.000 tiendas de música y mi segundo álbum es titulado The Heartbreakers. También venimos 10 temas inéditos, muy pronto, espérenlo para noviembre a finales por ahí y de verdad muy feliz, muy contento, trabajando ya también en lo que es el video oficial, en la mejor discoteca de Brooklyn, New York, Red Wolf. De verdad muy feliz, muy contento, agradecido con Dios, esto es una bendición para mí, de verdad que sí. Sí, mis hermanos, sabemos que vas a grabar ya tu próximo, tu video, tu video oficial, ya mencionaste, lo vas a grabar en una de las mejores discotecas de acá de Nueva York. Cuéntame un poquito más acerca de eso, quiénes están envueltos en este video, productores, modelos, quiénes van a estar presentes en este video. Bueno, la producción es directamente de gente de Miami, Vitoca, Carabeo, Media, las modelos son de aquí, del área triestatal y de verdad muy feliz con todos los artistas también que por ahí yo invité y que van a estar ahí. Y esto es exclusivo, directamente desde aquí de Town Square, mis hermanos de Flow 504 Music. Mis hermanos, ¿dónde podemos localizarte en las redes sociales? Me pueden seguir en Instagram como Mr. Manuel Flow, en Twitter como Mr. Manuel Flow HN, en Facebook también como Mr. Manuel Flow. Un saludo especial para todo ese público que siempre está pendiente de tus temas y de tu música, sé también en Pueblo Multimedia, un saludo especial para ellos. Sí, este saludo especialmente para Pueblo Nuevo Multimedia, Oscar Hernández, Ricardo Barahona, para toda mi gente de San Pedro, Sula, Honduras, a todos los quiero, a toda la gente de Colombia, Chile, Venezuela, Perú, República Dominicana. Ahí se me quedan muchos por ahí, pero un saludito para todos ellos. Y esto es exclusivo, esta entrevista para Clubs on the Mex Media. Muchas gracias, Mr. Manuel. Así que vamos a estar aquí contigo. Y más adelante, pues vamos a traer para ustedes este video que muy pronto lo van a estar viendo en las redes sociales. Y van a poder ver este talento catracho que nosotros tenemos, que deleita a todas las personas, a todo ese ambiente que pone a mover. ¿Cuál es la canción para terminar? La canción a la que tú le vas a hacer el video, porque no dijimos cuál canción tú vas a hacer. Sí, exactamente, sí. La canción del video oficial se llama Miss Andunguera, tema producido por Ángel Cano y mi sello discográfico Gem Records. Y espero que sea del gusto y el agrado de todas las personas. De verdad, muchísimas gracias. Espero la compartan también en todas sus cuentas. Gracias por el apoyo de todo corazón. Mil gracias. Muchas gracias, Mr. Manuel. Y ya tú sabes, estamos aquí siempre a las órdenes para cualquier producción que tú quieras hacer, venir a dar, a conocer tus actividades y cosas, estamos siempre aquí a las órdenes. Con esto nos despedimos y les invitamos a que siempre estén en sintonía con nosotros en Club Onumex Media, en nuestro programa Conoce Más de lo Nuestro. Para ustedes, Mildred Burgosí. Mr. Manuel Flow, you know. Gracias.